Te traemos las 5 noticias de hoy, 2 de noviembre del 2021. Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, líderes mundiales se comprometen a acabar con la deforestación y reducir el 30% de las emisiones de gas metano para el año 2030. Joven brasileño de 16 años asfixia y quema vivos a sus hermanos menores de 2 y 4 años por odio y resentimiento a su padrastro. Edificio de 21 pisos en construcción se derrumba en Lagos, Nigeria. Se reportan al menos 10 muertos y cerca de 100 desaparecidos. Criptomoneda inspirada en el juego del calamar resulta ser un fraude. Cae de 3.000 dólares a cero en 5 minutos y creadores huyen con ganancias. Universidad de Southampton, en Reino Unido, desarrolla el 5D, Sistema de Almacenamiento Óptico en Cristal. Es casi del mismo tamaño de un CD. Puede almacenar hasta 500 terabytes de datos y puede durar 13.8 millones de años. Déjanos tus comentarios y no olvides seguirnos para más del mejor contenido.